Un día, es que estaban dosis salen por mí, yo te invitaría a dormir en mi casa, pero no puedo, no tengo la mano. Un día, es que estaban dosis salen por mí, yo te invitaría a dormir en mi casa, pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Un día, es que estaban dosis salen por mí, yo te invitaría a dormir en mi casa, pero no puedo, 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 En vez de ojos y se aduena una foto A mí me falla la memoria de todo lo que tomo Pero si me olvido una frase Me la acabo de todo Me dejo en tu vida Mato a la vida Me dejo marcar solo para jugar a la torta What up reina mora como los otros Ármenes y colovales a veces tan solo daño Dinero negro y vías grises por aquí Tu madre no me quiere patinar Pero vaya así Muchos vacilan pero quien pase así Bocas masticando aire Familias en crisis Ese padre dando cena en es postio La madre llora en que no hasta lo que te debo ayusté